100 palabras de Juan Carlos Zúñiga La chiquillada aseguró su papel de sanguijuela Eliminaron la prohibición para transferir votos entre partidos Esto quiere decir que en convenios de candidatura común podrán repartirse el porcentaje de votación para asegurar el registro Y aunque el principal argumento del oficialismo para promover las reformas es el de ahorrar recursos Los partidos podrán hacer su cochinito y decidir si guardan sus remanentes y los utilizan en los siguientes procesos electorales Con estas decisiones, el verde y el PT le hacen un enorme favor a la chiquillada contraria Al PRD y hasta el PRI ¡Gracias!